Hoy les saludo cordiales para Esperanza Martilla, toda la familia, con cariño. Víbilas en el recuerdo de mis días más felices. Víbilas en la nostalgia, en la playa sin verano. Víbilas aquí en mi hispano, que vacías han quedado. Víbilas aquí en mi boca, en mis labios apretados. Víbilas en la sonrisa, en algún chico vagabundo. Víbilas en la poesía, en la playa sin verano. Víbilas en la sonrisa. 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 De mis lágrimas caídas, vivirás eternamente en la historia de mi vida. En la playa, en el verano, en mis manos la vacía, vivirás en la poesía, en el sol de cada milla. Vivás eternamente en la historia de mi vida.